Bueno, seguimos con información fresca de este tiroteo que se realizó a las tres de la tarde en la sede de YouTube allá en San, en San California. Para ser más exactos, es en San Bruno, California, donde según se ha informado que, pues bueno, al momento hay cuatro personas que han resultado heridas. La principal persona que realizó este tiroteo, una mujer de aproximadamente treinta y cinco años, al parecer se suicidó después de haber disparado a sus compañeros. Por el momento las autoridades no consideran que se trate de un atentado terrorista, sino que la hipótesis es que se trata de un caso de violencia doméstica y laboral. Vale la pena señalar que a las tres de la tarde se activó el protocolo de tirador activo tras recibir un aviso de disparos en la sede central de la empresa YouTube, como le comentaba en San Bruno, California. Varios trabajadores de YouTube publicaron mensajes en Twitter informando de evacuaciones urgentes en la sede de esta compañía de videos en streaming que se localiza en la avenida Cherry poco después de las tres de la tarde. Según se ha informado el Hospital General de San Francisco ha recibido ya a varias personas que están siendo atendidas en sus instalaciones. No se sabe todavía cuántas personas más están afectadas o han sido heridas por este tiroteo. Al momento lo que le podemos confirmar es que son cuatro personas y la mujer que realizó el tiroteo ha sido abatida por los policías. Es lo que se dice en algunas, pues bueno, información que se tiene a través de Twitter. En otras se dice que la mujer se suicidó, pero ya le tendremos más información aquí a través de Excelsior Televisión. Y bueno, nos vamos a ir rápidamente con Víctor Cordero, mi compañero y corresponsal de Excelsior Televisión allá en California, que nos tiene más detalles sobre este tiroteo que se realizó en la sede de YouTube. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tristemente te confirmo que sí hubo una fatalidad. La policía acaba de dar una conferencia de prensa, la cual pues me chocé completita y te hago saber que son pues cuatro lesionados con herida de bala y una mujer que aparentemente fue la que pudo haber llevado a cabo los disparos. La policía confirma esto, no confirman todavía la razón, por la cual te lo sé te cuna de que posiblemente podría haber sido una empleada que regresó a las instalaciones tal vez a cobrar cuentas. Como dicen, tal vez tuvo algún problema con algún compañero o compañera de trabajo, o tal vez con alguno de sus jefes o de sus jefas. Se desconoce todavía el tipo de arma que pudo haber usado, sin embargo, la policía dice que encontraron el cuerpo de una persona muerta, una mujer, con un balazo tipo ejecución, perdón, tipo suicidio, por lo cual se sospecha que ella fue la que tal vez fue a disparar y después se quitó la vida, dejando a cuatro personas lesionadas. El hospital cercano al lugar, pues el reporte ha recibido a muchas personas, no solamente lesionados físicamente, sino también al tirados por los medios, y no es para menos, Paul, ya sabes, desafortunadamente aquí en los Estados Unidos ya se está volviendo prácticamente algo normal escuchar de que hay una balacera, ya sea en un cine, en una escuela, en un centro comercial, y bueno, lo peor del caso es que los que vivimos acá parece que ya nos estamos acostumbrando a eso. Es la información hasta el momento que tienen las autoridades, evidentemente las investigaciones continúan, y en cuanto salga algo, pues yo te hago saber de inmediato, Paul. Claro que sí, Víctor, te agradecemos mucho este enlace, y pues bueno, ya estaremos en contacto contigo más adelante o en otras sumisiones aquí en Excelsior Televisión para que nos sigas confirmando qué fue lo que pasó en aquel tiroteo allí en la sede de YouTube, si fue realmente esta mujer la que originó el tiroteo, cuál fue el motivo por el cual regresó a las oficinas y realizó estos disparos, e inclusive qué tipo de arma, y sobre todo si hay más gente herida. Víctor, muchas gracias. Estoy en la orden, Paul, en cuanto a Winter a Libre, yo te hago saber. Muchas gracias, Víctor, pues ahí lo tiene.